Todo lo que cuento en esta novela es verdad. Puedo probarlo. Y no voy a pedirle a nadie que me crea. ¡Nos vamos a Barcelona! ¡Que me dieron la beca! ¿Qué onda, primo? Traigo ahorita un proyecto que te va a interesar. Te quiero presentar a mis socios. Tú eres el primo del pendejo de tu primo. Nos dijo que te vas a Barcelona de maestría. Contesta, cabrón. Si alguna lección me ha enseñado la literatura, es que para conseguir algo que parece imposible, basta con cumplir una serie de requisitos. Sí, boludo. Está mirando porno. ¡Gracias!